El Centro Orquestal Sinfónico de Becerril, dirigido por el maestro José Salatiel Madrid, presenta a Marte Masnopul. Escogimos al maestro Marciano Martínez, por motivos de salud, tuvimos un inconveniente de que él mismo la grabara, entonces conseguimos con Juancho de la Esperilla que le permitiera a Jorge Clavijo, que es oriundo de Becerril y es egresado de nuestra escuela de música, para que nos hiciera esta canción. Si nos ponemos a ver, Jorge Clavijo hoy por hoy es el cantante de la actualidad, el cantante del año, la canción del año. ¡Gracias!